Música 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 Uhhh oh venga, vivo el progado el es vivo el rio gano querés taro oooo venga si no ganó oh oh ¡Oh! 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 ¡Venga las bajas! ¡Yeah! ¡No, yo supongo! ¡No, yo supongo! ¡Venga los aplausos a Vivo y Rulo! ¡Caétan en el toque! ¡Oh! ¡No, yo supongo! ¡Oh! ¡Y Rulo NºC19! ¡Cháanz en el HDMI! ¡Caño! ¡Nooo! ¡No! ¡No, yo supongo! ¡BAS